De acuerdo, la primera vez Quiero buscar y ser verdadero Si me he pegado en tu recuerdo Aquí me he quedado yo Como la marea me nace Mi cuerpo se unió Con la marea te fuiste La luna se apagó Te llegaste con la brisa Y el viento te dio Esperando tu regreso Aquí me he quedado yo Como la marea te fuiste Como la marea te fuiste Alegaste la banca de café Y la mamá Como la marea te fuiste Aquí te estoy esperando Muchacha en la arena también Como la marea te fuiste No puede ser posible Que no te vuelva a ver Como la marea te fuiste Como la marea te fuiste Como la marea te fuiste Tu una cara de feliz Y ya no me vuelvo a ver Como la marea te fuiste Le he quedado con tu patina Yo soy particular Como la marea te fuiste No puedo ser mucho Yo no te puedo ver Como la marea te fuiste Y si te pensabas Que tu partida Yo iba a llorar Ya que te fudo Como la marea me nace